Me interesó mucho la propuesta, pienso que es el momento para irme de argentinos y crecer en lo individual, así que muy contento. Fue difícil la decisión, digo, porque te buscaban equipos grandes de Argentina como independientes, se mencionó en algún momento, hasta inclusive concertando reuniones, también tenías la posibilidad de irte a Italia, al Genoa. Sí, lo analicé en varios aspectos, en varios puntos de vista y para mí lo mejor es la decisión que tomé es esta, así que contento, pensando en la familia, lo mejor para ellos, lo mejor para mí, así que también contento por ellos, que están felices. Más allá de todo lo que está pasando en el fútbol argentino, me siento muy feliz de poder dar una mano a Argentino Junior, de la gente que labura en Argentino Junior, que no se ve dentro de la cancha. Hay mucha gente en inferiores, tanto técnicos, preparadores físicos, utilería, médicos y me pongo muy feliz de darle una mano a ellos también. Hace 10 años que estoy en Argentino, parece que fue ayer, pasó todo muy rápido y sí, muy contento, como decía, hay mucha gente atrás de la cancha de fútbol que no se ve, que sufre mucho, que es hincha del club y que quiere mucho al club y yo la verdad que quiero lo mejor para ellos, porque estoy muy agradecido a ellos por todo lo que me dieron. Me agarra en una etapa de mi carrera muy buena y me va a ayudar a crecer, yo lo que quiero es aprender, quiero seguir creciendo como jugador y la verdad que pienso que es lo mejor para mí. A mí me tocó descender, debuté en un momento muy difícil del club, yo siendo, queriendo mucho al club porque estoy hace muchos años y pienso que devolvimos al club donde se merece estar, así que muy contento por eso.